¡Venga, vamos! ¡Hop, hop, 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 hop! ¿Cuántos kilómetros has hecho hoy ya? Pues hoy llevamos 6 o 7 kilómetros. ¿Poquitos, no? Pocos, pero hemos salido hace poco. ¿Cuántos te quedan? 300, paso a paso. ¿Partisteis de dónde? Del puerto Larragua, de Larroles. ¿Y hasta dónde vais a llegar? Hasta Córdoba. ¿Un trayecto de cuántos días, Eduardo? Largo, ¿eh? 25 o 30 días. ¿Es un ritmo fuerte? El que lleva la vaca ahora mismo, sí. Tiene que ir más tranquila. Las vacas... Se cansan, ¿no? Se cansan y cuando pasen 15 días... 15 días, no, 5 días... Hay que las muevas. Hay que las muevas, no tenemos animales. ¿Y a ti? A mí sí. Yo con Aní me muevo por todos lados. Con Aní y tocino, ¿eh, Álvaro? Para todos lados. ¡Para vaca! Las vacas tienen sus ratos a pie y sus ratos con el caballo. Y en el manester, saber de cómo van las cosas. ¿Su figura es imprescindible para que no se despiste ninguno? Pues vaya. De hecho, no le está quitando ojos, ¿eh? Con que le hable uno. ¿Tú ve una? Luna, ven aquí. ¿Luna? ¿Se llama quién? La perra. Ah, que le ayuda. También. Hace su obra. ¡Fuera vaca! Venga. Digo, la vaca. ¿A qué hora se ha despertado hoy? Eran las cinco y media. ¿Desde entonces está corriendo? Desde entonces estamos navegando. Y que no para, ¿eh? No paramos. Y es que dicen que ahí hay una alambrada. Bueno, ayudando a los dueños y nosotros, claro. Se ha ido en total. Tantos caballos son necesarios y tantas personas para que el ganado no se pierda. ¿Tan nerviosas son las vacas? Sí, son nerviosas, sí. ¿Verdad? Y que corren, ¿eh? ¿Cómo se lo van a correr? Sí, se encuentran muchas cosas. Una se pelean, otra se mueren, otra le pega a la otra, se matan ellas mismas solas. ¿Sí? Los animales. Y cuando están muy unidos que son... ¿Es que muy mansa? Sí, pero las vacas cuando las comidas nos dicen, por favor, apártate que es que me voy a sentar yo que no he comido. Allá que voy. Que te dicen, aparte, que aquí soy yo la que tengo que comer porque puedo más que tú. En el caballo llevamos la comida del día y luego se rompa, si algún becerro pequeño se queda extraviado para poder echarlo arriba. Aquí no hay plan de noche ni nada, aquí es... Llegamos, si hay comida, comemos, si no hay comida, no comemos. ¿Y cuándo se come? Pues cuando haya tiempo. La comida es cuando nos dé hambre, pues come uno, los otros acompañan las vacas, pero que aquí no se para uno en la mesa contenedora a comer. Que aquí coge uno, la rienda por un lado. ¿Sobre la marcha? El cacho jamón por otro y el pan por otro. Y a veces en vez de darle el bocal jamón se lo da uno a la correa, ahí está. Y así va uno todo el camino. Por la noche, por el saco dormí, ya dormí donde pillas. ¿A la intemperie? A la estrella. Y no hay más nada. ¿Cómo se llama el caballo, Antonio? Hechicero. Hechicero, hechicero, a ver si nos portamos bien, ¿eh? Hechicero es el veterano de aquí. Bueno, y por lo que veo tú también. Bueno, yo tanto como veterano es la primera vez, pero que quisiera hacerme un veterano, si Dios quiere no para nada. Y mi amigo Álvaro me ayuda. No va a ser la última vez que hagas este viaje. Hechicero o... Hombre, si nos ponen muchas pegas, pues será la última. Pero que si nos van apoyando como hasta ahora, lo harán, si Dios quiere, muchos años.